Piquen 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 Todos los pollitos pican su maíz Y yo ya no tengo, él me pique a mí Piquen 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 Pero no salpiquen 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 Todos los pollitos pican su maíz Y yo ya no tengo, él me pique a mí Todos los pollitos pican su maíz Y yo soy gallo viejo Él me pica a mí Piquen 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 Pero no salpiquen Piquen 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 Pero no salpiquen Piquen 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 Pero no salpiquen Y de nuevo Los reyes del ritmo Banda ¡Échale mi copa! Piquen 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 Pero no salpiquen Piquen 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 Pero no salpiquen Piquen 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 Pero no salpiquen Piquen 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 Pero no salpiquen Piquen 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 Pero no salpiquen Piquen 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 Pero no salpiquen ¡Gracias!